24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigue sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Maldita foto Dime 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 No sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos, tráveme esta noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si sale el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si sale el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto, maldita foto Maldita foto, maldita foto Maldita foto, dime, dime Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, sin ti, sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, maldita foto Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que no timo tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y es tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo lo acabé Tú no me crezca, tú no me crezca, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ella debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ella debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto, mano en tu riso Maldita foto, dime, dime 24 horas parecen un ciclo sin ti Baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si sale el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro Y uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto, maldita foto Maldita foto, mano en tu riso Maldita foto, dime, dime Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Recordando, aunque tengo mala memoria Baby, baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, maldita foto Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste eso ya lo sé todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti, pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Dime, dime 24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tu mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto, maldita foto Maldita foto, mano en tu guiso Maldita foto, dime, dime Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, maldita foto Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos, otra vez me trasnoche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos, otra vez me trasnoche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maruel Turizo Dime, dime 24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broché Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broché Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Estoy contigo Estoy contigo Ahora sí, yo aquí sigo sin ti Recordando Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro Y uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me creciste Eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Mano en tu riso Maldita foto Tiene 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 24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me va el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, recordando Sin ti, recordando Aunque tenga mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Mano en tu riso Maldita foto Dime, dime 24 horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Y a ti te amo, che Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Mano en tu guiso Maldita foto Dime, dime Ay Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando, aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo para Argentina Y si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Ya te y te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Ya te y te amoche Siento que el tiempo se pausa Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche Sin ti Ya no sé qué Dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Maldita foto Maldita foto Dime Dime Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol, no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Májame en tu riso Maldita foto Dime, dime Veinticuatro horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si sale el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Májame tu riso Maldita foto Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo oí Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me va el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Dime, dime 24 horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y tú hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Y a ti te amo, che Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ella debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ella debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Májame en tu riso Maldita foto Veinticuatro horas Si yo aquí sigo sin ti Recordando Recordando Que no te escriba Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo menos combina Es tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Just y te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez me trasnoché Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Just y te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez me trasnoché Otra noche Sin ti Ya no sé qué Dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste Eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche Sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto No te lo ves Maldita foto No sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Dime, dime, dime Veinticuatro horas parecen un ciclo Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, baby yo no sé quién soy Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me vea el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué Dormir, maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maruel Turizo Dime, dime Ay